Música Hola amigos de este mi canal de Bafles y Mas Pues en esta ocasión traemos el video de Bueno, el video del destape o la destapación, no se como se diga Este, de este cajón Melo DSP1560 ¿Y por qué lo vamos a destapar amigos? Pues para mostrárselos en primer lugar Y segundo porque le vamos a quitar los componentes Y le vamos a poner, se los vamos a poner a otras cajas Muy probablemente pues ya tenga por aquí el video de De esas otras cajas que le pusimos los componentes estos Entonces pues ahí si ya está disponible aquí en mi canal Pues ya ahí lo van a poder ver Entonces pues vamos a hacerle la autopsia a estas cajas Y vamos a ver que traen por dentro, la verdad yo tengo mucha curiosidad De que bocina traen Que agudo traen Y como es el amplificador por dentro Me imagino que más de uno de ustedes también Tiene la misma, la misma curiosidad En si este equipo Funciona muy bien La verdad yo he trabajado con, bueno no con estas Pero con las de 12 Y la verdad jalan muy, muy, muy bien Entonces pues vamos a destapar Están completamente nuevas El cliente me las acaba de traer, las acaba de comprar en la tienda Y pues una vez que las destapemos Pues ya van a perder Toda, toda garantía Entonces pues Pues vamos a ver Pero el cliente me dijo que Le quería sacar los componentes estos Y ponérselos a otras cajas Porque no le gustan las cajas estas de plástico Entonces amigos Vamos a darle a este Y ponérselos a otras cajas Y ponérselos a otras cajas Pues aquí ya Ya quitamos lo que es la La malla frontal Y la verdad Pues esto es lo que hay Ahí está el El agudo Y acá está la bocina Pues la bocina se ve más o menos Aquí trae estas saliditas de aire Por aquí por la parte de abajo En sí parece Bueno aquí lo ve uno El cajón Y parece como bocina De esas que venden en Soriana En Walmart Y así La malla es la que lo hace Lo hace lucir Entonces pues así a simple vista Alguien lo ve Y pues va a pensar Que es un cajón De por ahí De esos lugares Que les comenté Y como les comenté Pues la malla es la La que le da la vista Entonces ahora vamos a quitar La bocina A ver Con qué Con qué tipo de bocina La bocina La bocina La bocina Esa es la bocina La verdad no se me hace Gran cosa Este parece una bocina Bueno de hecho Si dice China La bobina La bobina es como De tres pulgadas Parece Bueno pues si Está más o menos Trae aquí este Pues unos como Salidas de No sé si de calor O de Aire No sé Pues se ve más o menos La bocina Dice una bocina Dice que es una bocina De cuatro ohms Ahí dice No dice los watts Pero según El fabricante Esta caja Avienta Seiscientos Seiscientos watts RMS Entonces este Pues vamos a ver Y pues No puedo quitar aquí Las terminales Están bien pegadas Y esto la verdad No quiero jalarle mucho Porque la verdad Se me hace como que Viene muy chafa Y se puede Se puede Romper Esta parte donde Están las conexiones Entonces lo que vamos a hacer Pues yo creo que Le vamos a picar aquí Con un desarmador O algo De alguna forma La tenemos que sacar Entonces pues vamos a Así Ya las pudimos quitar Ya tenemos que meterle Aquí un desarmador Para que no se nos vaya A quebrar eso Porque la verdad Viene muy chafa Entonces se puede Se puede romper Y no queremos Que eso pase Bien aquí está El cono La bocina Y pues Bueno vamos a ponerla Por acá Vamos a poner Vamos a ver Que está el cajón Por dentro Miren bueno Primera Vista se ve Esta Tabla de MDF Yo creo que Aquí asienta Lo que es el imán De la De la bocina Trae su Basecita Para satélite Que de hecho Es de Metálica Es metálica Como No como Otros cajones Que la traen Esta parte La traen De plástico Esta es una Una base Para satélite Común y corriente Y la trae Metálica Y pues trae unos pedazos De De guata Por aquí Y me imagino Que aquí en esta cajita Pues viene El amplificador Que ahorita También se lo vamos A quitar Y pues ahí Ahí está Es lo que Lo que trae Este Este cajón Miren amigos Este es el Agudo Que trae Se parece Bueno Yo creo que Está igualito Es el mismo Agudo Yo creo que El que trae El Melo DSP1560 Se ve igual La verdad Yo lo veo igual Por ahí Ya en videos Anteriores Les había mostrado Los de los DSP1260 Creo Y es igual Pues lo trae De hecho Trae el mismo Mismo agudo No se ve Que Que esté Más grande Ni nada Se ve exactamente Del mismo Tamaño Entonces pues ahí Ahí está el agudito Que traen Estas Estas cajas Ahora bien amigos Pues vamos a Quitar Lo que es El amplificador Tamaño 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 Pues así como viene el amplificador Ahí está, miren Así es como viene Se ve un poco sencillón Pero bueno, pues es lo que es Entonces vamos a ver las funciones que trae Ahí a ver si alcanza Ahí se ve las entradas De señal Bueno, ahí le va ajustando uno La entrada de señal Y luego trae Vamos a ver que más trae esto Trae modo música Vamos a ver Modo monitor Si lo quieren usar como monitor Como para DJ Ahí está Spedge, no sé qué es Spedge la verdad Y es todo lo que trae Ahora vamos a salir Trae delay también Ahí está el delay Ahí está Que es el delay Es como un Para Acortar Perdón, no Como retrasar la señal Algo así Algo así Es eso Y luego vamos a ver Qué más trae Aquí está el ecualizador High Bueno, esto es agudo Medio y bajo Y trae sub LCD Este no Así El LCD No sé qué sea esto Es como algo de la pantalla Brillo La pantalla también Contraste Y reset Y salir Ahí está Así es como vienen Estos Melo DSP 15 Aquí atrás No trae No trae La Así aquí está El modelo Modelo Mel DSP 1560D Ahí está Donde los Distribuyen Y pues Todo lo demás Ahí está 400W Dice aquí Pero Pues no sé Entonces amigos Pues ahí está Ya destapamos este cajón Ya quedó Ahora sí Puro Puro plástico Nada más Bueno y este pedacito de madera Y pues así es como Está por dentro La verdad Así a simple vista Pues sí Si parece Una bocina Esas que venden En todos lados Entonces amigos Pues hasta aquí Vamos a dejar este video No olviden seguirse Suscribiendo A este mi canal De Baffles y más Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima